¿Están listas las cámaras? ¿Qué recuerdos, qué recuerdos? Para Sanita Teletorre De parte de nuestro batallero Que se crió todo Que se cayó el rándolo de arriba Chicle Corrido Se le fue el aire Ahí Yo no sé ¿Qué será Que el pasado Y al pasar Yo no sé Yo no sé Lo que me va Yo no sé Yo no sé ¿Qué será Que el pasado Y al pasar Yo no sé Yo no sé Yo no sé ¿Qué será Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Si no Yo no sé ¿Qué será Yo no sé 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 ¡Aro! ¡Me gocen la gente de Comunico! ¡Aro! ¡Sigue gozando, señores, con la música! Hoy por acá presente la agrupación Usuavita Musical Ahí vamos a ir complaciendo hasta las 4 de la Borgana Así que les pedido para que nos acompañen A las 4 de la mañana nos vamos juntos ¡Vengan a mí lo que te vamos a hacer! ¡Ay, ay, ay! ¡Las palomitas! ¡Sigue gozando! ¡Qué guita, guita! ¡Sigue gozando! ¡Sí, grita! ¡Qué guita, guita! ¡Que haces lo que no te gusta! ¡Eso es muy bueno que te vamos a hacer! ¡Nos evita lo que te vas a hacer! ¡Qué guita, guita! ¡Cabrón! ¡Os sigロías,ρεza, genza, mujerita! ¡Vamos a ver, te desagradar en mi corazón! Viva la guiguita, viva la guiguita Y viva la guiguita al descansar Mi amor, bomber, marハハ Mi amor, bomber, me découvrir Mi web, munita, viva la guiguita Mi amor, bomber, mar similar Mi amor, bomber, me Communication Mi amor, bomber, me complaining Mi amor, bomber, me steril даже Mi amor, bomber, me로сти Mi amor, bomber, me sei Tu noves 鉄塔 Para ti Por eso la panamá Que su prima y su ahorita Mata en un libro Mi canción está mal Te viene a ser para Mata en un chasis de calor Yo puedo hacer Lo que lo viene Preciosa Para la madre Mi anemia es un perro Si yo no quiero Baila salita Mi anemia Para la vista Su aire y corazón Mi palabra Deja la vida 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 Tu hija y vuelas a descansar Por pesitas a la loma 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 Y la vamos a acercar Y dos, moviendo la cintura Y tres, moviendo el control Oye mami, mami, mami Bailando, con un alete con un alete Estamos muy contentos y alegres Bailando y pasando la noche Moviendo esos recuerdos de lunes Esos pasos modos que se han hecho populares Solamente son tres patos que nos vamos a aplicar Uno, todo el mundo agachadito Y dos, moviendo la cintura Y tres, moviendo el control Moviendo el control Moviendo el control Todos los días y las noches Moviendo el control Moviendo el control Moviendo el control Todos los días y las noches Hey! Suave, llena! Y dos, moviendo el control Bailando, con un alete con un rengue Estresado, muy contento y ser feliz Bailando, con un alete con un alete Y tres, moviendo el control 1, 2, 3 ¡Eh! así mami Así se baila ¿Eso? Eso, eso Y seguimos compartiendo esta hermosa noche Con más música para todos ustedes Y eso dice así Eso, eso Luzadoras con las manos arriba Un amor que tuve No me quiso a mí Un amor que tuve No me quiso a mí Ella me dejó Ella me dejó Agustadora 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 Saludos a todas las personas allá en la cita Claro que sí, siempre las pendientes Saludos a todas las personas Saludos a todas las personas ¡Gracias!